Bienvenido a este canal. Hoy, te mostraré cómo bloquear tu Instagram. Para eso, tienes que seguir mis instrucciones con mucho cuidado. En primer lugar, vaya a su Play Store y tendrá que buscar Applock Pro. Después de buscar Applock Pro, esta interfaz estará disponible. Tienes que hacer clic en esta aplicación. Recuerde, es Applock Pro. Anclaje de Applock. Después de la instalación, debe abrir esta aplicación. Bien, entonces tienes que establecer un PIN o contraseña o cualquier cosa tú. Querer entre las opciones. Ahora, es muy simple. Tienes que buscar Instagram desde aquí. Bien, aquí está. Y puedes ver un ícono de candado justo al lado de Instagram. Haga clic en él y eso es todo. Si vas a la sección de bloqueo, puedes ver que Instagram está bloqueado desde esta aplicación. Puede bloquear cualquier aplicación. Ahora, si voy a la aplicación Instagram, puede ver que Instagram está pidiendo contraseña huella digital. Aquí está. Instagram se abre después de poner la contraseña. Así que eso es todo para el video de hoy. Si este tutorial te ayudó, como este video. Y no olvides suscribirte a mi canal.